Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Satorno, espero que estén todos muy bien. Hoy por primera vez estoy grabando frente a la ventana sin ninguna luz adicional, solamente la luz natural. Espero que les guste la iluminación. El tema que quiero hablar con todos ustedes el día de hoy es técnicas o trucos para que el cabello crezca muchísimo más rápido. No sé si ustedes saben chicos que yo me estoy dejando crecer el cabello porque considero que uno se deja crecer el cabello sobre todo los hombres, aunque sea una vez en la vida. Y bueno, yo quiero experimentar con un nuevo look, a ver cómo me va con el cabello largo. Y el problema que tenía es que me crece muy poquito, entonces me puse en la tarea de investigar cuáles son los trucos para que crezca más rápido y estas son. Ok, lo primero que te recomiendo para que crezca más rápido el cabello lo experimente yo a piel y hueso, como dicen por ahí, y es evitar el uso del secador. Yo me preguntaba, ¿pero cómo voy a dejar de usar secador si tengo que salir pronto y no quiero salir con el cabello mojado? Chicos, nos toca levantarnos más temprano o hacer tiempo para que el cabello se no seque naturalmente y no utilizar secador. Porque me gustó una analogía que me dijeron por ahí que es como si uno a una flor le estuviera poniendo un aire caliente constantemente todos los días. Obviamente la flor se marchita, obviamente la flor no florece y lo mismo ocurre con el cabello. El aire caliente y el constante uso de los cepillos y el secador resecan muchísimo el cabello y evitan que crezca. Lo segundo que no te recomiendo hacer para que crezca más saludable el cabello y muchísimo más rápido es secar el cabello cada vez que te lo bañes o te lo mojes de forma muy delicada. Yo antes me secaba el cabello algo así, voy a hacer un ejemplo con esta camiseta que no es una toalla. Me secaba el cabello algo como... Y creo que todos hemos caído en esa misma tentación de secarnos el cabello muy fuerte con la toalla. Pero eso es un gran mal porque debilita las cutículas del cabello, las raíces empiezan a debilitar y demás. La sugerencia es que te seques el cabello más delicadamente. Pones la toalla sobre tu cabello y haces presión para que la tela de la toalla absorba toda la humedad. Evitar hacer esto y sí, hacer esto, unas presiones controladas y delicadas en el cabello y te garantizo que el cabello se esté muchísimo más saludable y crece muchísimo más rápido. La tercera sugerencia que te hago es proteger nuestro cabello de los rayos del sol, tal como protegemos nuestra piel cuando utilizamos antisolares y bloqueadores. Existe un bloqueador para el cabello que se llama DEMS, aceite solar seco SPF10 y es el que siempre he utilizado. Se trata como de un aceite, pero no deja el cabello ni grasoso ni pesado, sino que es como una bruma que se absorbe rápidamente. Yo le recomiendo este producto muy puntualmente a todas las personas que tienen el cabello muy grueso y muy áspero y muy ondulado como el mío. Que si no lo controlamos con productos se nos vuelve así como un cabello de león. Yo tengo el cabello muy grueso y se me esponja, entonces este producto me ayuda a controlarlo. No solo me ayuda a aplacar el cabello, sino que lo protege los rayos del sol. Les recomiendo este producto al 100%. El cuarto tip que les quiero recomendar, me lo estuvo comentando mi mamá y quiero compartírselo a todos ustedes, y es hacer masajes en el cabello con aceite de coco. El aceite de coco es muy fácil de conseguir en cualquier parte, en las farmacias, en las plazas de mercado, en las cadenas grandes, en los retail, en cualquier parte se consigue, no sé por qué me veo tan blanco, aceite de coco. Coges una pequeña cantidad de aceite y te lo pones en las raíces y luego bajas hasta las puntas del cabello y te lo dejas alrededor de 20 a 30 minutos. Te retiras el aceite y vas a ver que el cabello te queda completamente renovado, muy brillante y con toda seguridad estimula el crecimiento. El quinto truco que te quiero compartir, me lo estuvo diciendo mi tía, que tiene un cabello fabuloso, no sé si me están viendo muy blanco en la cámara, como un fantasma entonces, me voy a correr un poco hacia atrás a ver si la situación mejora. Este truco me lo estuvo compartiendo mi tía y es comer muchísimo pescado o frutos del mar, pero sobre todo pescado como atún, trucha, bueno, todas esas especies deliciosas que encontramos en el océano. Y es verdad, hace poco sentí que el cabello se me estaba cayendo muchísimo precisamente por el proceso de que me lo estoy dejando crecer, sentía que se me caía muchísimo y eran grandes cantidades, no eran pelitos individuales, sino que eran grandes cantidades, comencé a comer buena cantidad de pescado en mi ración del día, tanto en la mañana, en el almuerzo como en la noche y siento el cabello muchísimo más fuerte, muchísimo más hidratado, muchísimo más fortalecido, entonces puedo decir que en verdad funciona. Yo me prometí a mí mismo jamás recomendarles mejores para el cabello como aguacate o verduras o arena o esos ingredientes locos que prometen restaurarles el cabello haciéndolo más brillante y demás. Pero este mejor sí se los recomiendo y se trata de las claras de huevo. Cogemos un huevo, le sacamos la yema y la clara, todas nos la aplicamos en el cabello por alrededor de 10 a 15 minutos y les prometo que van a ver una diferencia como si el cabello se hubiera renovado de la hora en la mañana, se ve muchísimo más brillante, muchísimo más hidratado y sobre todo ayuda muchísimo al crecimiento del cabello. Otro de los trucos que les quiero compartir chicos es que una vez vayamos a la cama, nos peinemos el cabello y nos lo atemos con algún listón o con algún resorte y demás. La tensión que hacemos con el resorte en el cabello estimula el crecimiento del cabello. Esto se ha conocido por los siglos de los siglos y le tengo muchísima fe, así que se lo recomiendo también a todos ustedes. Y el último truco que quiero compartir con todos ustedes es muy controvertido, yo no lo he hecho pero de todas maneras se los quiero compartir a ver que si lo quieren experimentar a ver que tal les va. Y es cortar las puntas del cabello. Es un tema muy controvertido porque lo que queremos es que crezca el cabello y no cortárnoslo para que sea inclusive más corto. Pero dicen que los cabellos que tienen las puntas abiertas no crecen por ningún motivo, entonces hay que estimular el cabello cortando las puntas para que crezcan más rápido o para que crezcan más abundante. Lo he escuchado mucho, me lo han dicho muchísimas veces, también me han dicho que eso es estúpido, que no es necesario cortar las puntas para que crezca el cabello, porque como tal el cabello crece desde las raíces y la información nutritiva y bueno toda la información es desde la raíz. Entonces no me he puesto como en la tarea de probarlo. Ok chicos, espero que les sirva estos tips, espero que los pongan todos en práctica. Yo ya he hecho algunos de estos tips y he visto resultados en 7 días. Es increíble porque supuestamente el cabello crece un centímetro al mes y bueno yo he sentido que el cabello me ha crecido muchísimo. No sé si lo están notando. Entonces quiero que apliquen todos estos trucos y espero que les funcione. Quiero aprovechar este video chicos para darles una información muy importante y es que he decidido montar mi propia tienda de productos que siempre recomiendo aquí mi canal. Por ejemplo, yo les muestro un link que pueden comprar esto en Mercado Libre y demás y en muchos países no existe o en muchos países no está disponible o en muchos países es muy costoso. Entonces por ejemplo, en mi tienda vender este producto a un precio razonable para que les llegue a sus países de forma rápida y sencilla. Pero estoy estructurando la tienda para que no solamente les llegue el producto como tal sino también un regalo de mi parte. Puede ser una postal, una foto mía autografiada, un video personalizado para ti en un USB, un video en un CD. Bueno, tengo muchísimas ideas para complementar la compra de los productos. También estuve hablando con empresas de mensajería sobre los costos que me vale enviar el producto desde mi país hasta sus países y demás. Generalmente son latinoamericanos, entonces no son muy costosos. Lo estuve evaluando absolutamente todo para que ustedes también tengan estos productos a la mano. Como ya es tradición chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este video lo que es, ¿cuál consideras tú que es la importancia del cabello? ¿Consideras que el cabello es la mejor carta de presentación? ¿Crees que un cabello abundante transmite más fuerza y más vitalidad? ¿Y un cabello canoso y sin volumen transmite enfermedad o vejez? Bueno, lo que tú quieras por favor déjame tus comentarios aquí en la cajita. Recuerden chicos que también tenemos redes sociales, tenemos Snapchat, Twitter, Facebook e Instagram. Síganme por allá en todas las redes sociales, todos los días crecemos más. Y como ustedes ya saben, por ejemplo en mi página de Facebook siempre, siempre, siempre respondo sus preguntas de moda y estilo de vida. Muchos me preguntan cuál es el estilo de cabello que más les favorece, cómo quitar las manchas cuando los videos no les queda claro. Yo les explico más específicamente cómo hacerlo. Así que síganme por lo menos en Instagram, perdón, en Facebook para que me consulten todo lo que ustedes necesiten. Y yo con toda seguridad les estaré respondiendo. Si te gustó este video chicos, por favor dale manito arriba y por favor compártelo. Es muy seguro que esta información le va a ser de mucha utilidad a cualquier otra persona. También quiero anunciarles chicos que vienen sorteos y concursos muy maravillosos para sortear productos como estos, para sortear perfumes o lusiones como las que ven aquí. Bueno, todas esas cosas bonitas que ustedes ya están acostumbrados aquí en mi canal. Por ahora suscríbete para que no te pierdas de ningún video. Ok chicos, nuevamente muchísimas gracias por ver este video de vlog y espero que el universo conspire a tu favor.